En la Facultad de Ciencias Económicas, en la zona comercial, en un telecentro, habrían ingresado dos sujetos, rompiendo una ventana, una vidriera, y se sustraen varios elementos. Es alerta de esta situación por el policía que estaba en el sector tradicional y en la esquina de allá de la Torre, Inores Martínez, se procede la prevención y el recupero de los elementos. ¿Quiénes son los involucrados, los detenidos? Un malo de 19 años y un menor de 12. ¿Tienen vínculo entre ellos? No, no. Serían vecinos, amigos del sector de Villa Revolta. ¿Tienen antecedentes? No, ninguno de los dos registra antecedentes penales ni contravencionales. Llama la atención la edad del menor, ¿no? Sí, sí. Demasiado pronta la edad para andar delinquiendo. ¿Se complica la situación del mayor siendo acompañado por este menor? Y sí, posiblemente, si la justicia toma los recaudos, seguramente va a ser imputa de un delito más grave que el robo. ¿Por qué? Y por la facilitación al menor a la delincuencia y la corrupción de menores. ¿Se recuperó todo de este hecho? Sí, la totalidad de los elementos sustraídos se recupera.